¿Qué hacer cuando una persona se aísla socialmente de las personas de su entorno? Veamos con atención la siguiente cápsula. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alonso Martínez Núñez, soy licenciado en Psicología y Clínica, egresado de la Unidad Académica de Psicología de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema que es de suma importancia. Quiero agradecer aquí a la UAS por haberme invitado a su espacio para poder hablar sobre este tema, el cual es el aislamiento social, de qué manera repercute en una persona, y bueno, ya de manera socialmente cuando ésta trata de tener una reinserción. Bueno, el aislamiento social cabe destacar que tiene muchas causas, tiene muchas razones, se tiene que conocer por qué la persona se está aislando socialmente, está siendo distante o está poniendo una barrera, una limitante. Entonces, si se trata de una persona en general, hay que ver cuál es la situación por la cual él está viviendo, conocer su contexto, se tienen que hacer preguntas, hay que ser riguroso y se tiene que profundizar. Entonces, ¿qué es lo que causaría que una persona llegue a hacer esto? Pues bueno, tiene que ver con las relaciones interpersonales, con quienes se tiene confianza, si es que ha habido alguna diferencia, si es que ya no se siente cómodo. También es importante abarcar los diferentes aspectos de la personalidad. Uno de estos se puede ver reflejado, por ejemplo, cuando vivimos lo que fue la pandemia, en cómo las personas se resguardaban, y ahí claramente se ve cómo afecta el aislamiento social, porque se empieza a presentar una serie de sintomatología que son propios de diferentes trastornos. Entonces, cuando no son atendidos, pueden agravarse. Entonces, se tiene que indagar mucho ese tipo de temas, porque actualmente muchas personas son lo que hacen. Cuando se habla sobre la soledad, tenemos que tener en cuenta que existen dos estados, el estar solo y el sentirse solo. Si hablamos de estar solo, quiere decir que yo me encuentro ahorita, por ejemplo, en esta cabina, y no siento ningún problema, no hay nada malo, no hay ninguna cosa que me afecte. Sin embargo, el otro caso de sentirse solo, a pesar de estar acompañado, hace que una persona también tome esa decisión de irse alejando. Por ejemplo, el no ser escuchado, donde sus lazos no hay empatía, donde no exista una comunicación asertiva. Entonces, es por eso que se tiene que conocer la razón por la cual se está alejando más y más. También, el aislarse puede que pueda provocar depresión, porque dentro de la misma sintomatología, dos cosas principales que hay que abarcar es la anedonia y la bulga. O sea, esta incapacidad de ya no poder experimentar placer, satisfacción en lo que antes lo causaba, y también en que ya no existe esa energía para hacer diferentes cosas de las que antes se solía hacer diariamente. Entonces, como conclusión, yo sugiero, me gustaría mucho que las personas se den la oportunidad de acercarse a sus redes de apoyo como padres, amigos, compañeros del trabajo u otras personas con las que tengan confianza para poder expresarse, o bien acudir a terapia con un psicólogo o una psicóloga donde se puede establecer un vínculo de confianza y un trabajo terapéutico. ¡Gracias!